¡Hola chicas! ¡Aquí Tupi! Sí, yo sé que están pensando que voy a jugar y es Race with Ryan Sí, Race with Ryan es un juego basado en los personajes de Ryan's World y que, bueno, ahí está el enemigo de mi amigo ¿Cómo saben? Tengo un amigo que es Robocombo No sé si lo recuerdan en algunos videos de animaciones en Minecraft Pues sí, ya lo recordarán Bueno, abajo en los comentarios les voy a dejar ¿Quién es como pan? ¿Quién es ya? Pues ahí abajo les dejo el video de Llama Crack Pro A ver, aquí vamos al pingüino este A ver, es que me da un poco de tentación el juego ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Nut Nut! ¡El Nut Nut! A ver, ay no, esta no la tengo Pues... Vamos a jugar este A ver, vamos a... Cuando, cuando el creador Cuando la mamá del creador le compró este juego Pues... Pensaba que estaba el mejor amigo Pero no, no está Creo que le tendría que enviar un mensaje a Unreal Engine O a los creadores de este juego Que lo pongan Que lo pongan ¡Sí! Bueno, pues sí, a ver Vamos a coger a este No, no quiero verlos Bueno, pues... Bueno, es que puse así la pantalla porque... Porque me gusta Bueno... Yo sé que están pensando Es de que el teléfono de mi creadora estaba descompuesto Y no pude hacer gameplays con David Pero al fin regresamos con esta maravillosa serie ¡Ay! Bueno, ya... Eh... Hay un fantasma loco Hay un fantasma Con olor a caca Caca de perro ¿Otro fantasma? Pues sí, no, 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 no Ah, bueno, pues vamos a... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Oh! ¡Qué rápido llegué al primer lugar! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Un fantasma! ¡Un avión! ¡Juro que estos ítems me recuerdan a unos de Mario Kart! Como por ejemplo... Reemplazaron al... Mira... La hamburguesa... Los hongos los reemplazaron por hamburguesas Cos... ¿Cómo es lo que se va a hacer el patate para el avión? Y... Eh... No sé... Bueno, chicos, ayuda... Me... Me... Bueno, pues... No... Eh... ¡Ay, virgencita! ¡Ay! ¡Ay, virgencita! ¡Ay, huevo! ¡Ay, huevo! Bueno, creo... Los caparazones los reemplazaron por pelotas de béisbol ¡No! 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 La estrella de invencibilidad lo reemplazaron por un escudo! ¡Por un escudo feo! ¡No! El este no... Otros caparazones lo reemplazaron por pelotas de... Una pelota de fútbol... A ver, a ver... A ver, vamos... A ver... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Pero qué! ¡Ay, no! ¡Vienen atrás de mí! ¡No manches! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los... ¡Los vajos! ¡K Adrián! ¡Vamos! 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 ¡No manches! ¡Me aplastaron! ¡Esos parecen... Los que aplastan En los juegos de Mario Ahí está Por aquí me veo Es el Ryan Estoy el Ryan este Corre, corre, corre 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 Última vuelta ya Ahora parecen como si fueran Songies del Plantas vs Songies No manches No manches El otro Ryan estaba El Ryan policía está En el último lugar Lexi se lo merece Corre Que no O sea Me resuscribió al canal Del como cuando Porque me encanta más Mi amigo Que Que el Que el Original Ya valieron Ya valieron Ya valieron Ya valieron Ya valieron Ahora ¿Qué está? Ahora 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 ¿Ven eso? ¿Y un? ¿Para qué es el volante Ryan? ¿Eh? ¿Para qué es el volante? No puedes Usarlo Ni un Segundo Ay, 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 virgencita Ay, 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 virgencita Ay, ay, virgencita Oh, un glitch Un glitch, no manches, un glitch No manches, me teletransporté y llega primero Oh, no lo sabía, no manches Sí, llegué a primer lugar en su cara, malditos Sí, ya cállate, cállate, cállate Bueno, me estoy usando por un, por mi Xbox Como saben tengo una de Nintendo Switch Que me la regaló Santa Claus en David Salva la Navidad Bueno, espero que les haya gustado este video Suscríbanse a mi canal o al canal de Migrador Dale a la campanita de notificaciones Y dale un like a este video Así que, hasta la próxima Adiós